Bueno, mi posición, bueno, yo soy una persona con discapacidad visual, antes de que sucedan estas cosas, yo no he estado acá, yo no me he encontrado acá, yo estaba en la ciudad de Lima, porque como se llama, este, allá como tengo mi actual pareja, entonces, este, tuve que viajar, ¿no?, por motivo de mi hijita que está estudiando y pasar Navidad con ellos, me llamaron con este caso de mi hijo, y tuve que viajar urgentemente, pues, tuve que regresar, y realmente me enteré de todas las cosas, y realmente yo, ahorita estoy indignadamente, porque a ese hombre, a ese sujeto, lo conozco, sí lo conozco, sé que vive por allá por el centro del dueño del Hotel Pacífico, por ahí vi unos hermanos que congregan conmigo, y realmente sí, y como se llama, justamente el domingo, me dijeron que él ha estado preso, y que lo han soltado, estado tres días preso, dice, y lo han soltado, y según dicen los medios que ha pagado una reparación de 30 mil soles, ¿a quién?, y eso es lo que digo, la dignidad. Pero esto no es reparación, esto es cárcel. Claro, es claro, eso es lo que, con 30 mil soles, no, no le van a sanar los perjuicios que le han hecho mi hijo, psicológicamente se va a estar traumado toda su vida. Ahora, las pericias que le han realizado, ¿sí comprueban que él ha tenido una violación? Sí, comprueban exactamente que él mismo, él lo ha violado, él lo ha violado. ¿Pues estuvo en contacto con usted alguien de parte de la familia del presunto? No, yo como padre hasta ahorita no me llaman ni las autoridades, ni prácticamente, ni su mujer, ni, ¿cómo se llama?, ni con el hombre, ni familia. Y realmente, realmente por la parte de su mamá de mi hijo, realmente a esa señora no le importa realmente si al chico le hagan hecho de todo. ¿Qué relación tiene usted con la mamá? Yo estoy separado hace años de ella, estoy separado de años, sino que yo soy su padre y como decía mí, todo el tiempo yo estaba al tanto de ellos, yo siempre estaba al tanto de ellos, siempre les he comprado su ropa, siempre he estado al tanto de ellos, porque como yo actualmente, yo tengo mi pareja actual, como se llama, yo tengo ya muchísimos años separada, pero yo siempre estaba al tanto de ellos. Ahora, Anayeli ha sido denunciada, la denunciante ha sido denunciada, en un acto que parece pues jalado de los cabellos, ¿la señora, la mamá del pequeño, siempre ha actuado alguna vez? No, es violenta, ella es violenta, con esa persona no se puede conversar porque es agresiva, hasta exclusivamente a mí, hasta me ha levantado hasta calumnia muchas veces. Y a mí ya me ha levantado, juntamente que yo haya violado a mi propia hija, imagínense, que yo a mi propia cosa que no son verdad, porque yo hice una denuncia prácticamente cuando mi hija salió embarazada también, porque no es el primer caso, y este segundo caso no va a quedar impugne tampoco. ¿Tu hija salió embarazada? Salió embarazada. ¿El papá lo conocen? No, porque quedó en el fiscal Tapia, que nunca lo vi, el fiscal Tapia de la parte alta, nomás tenía a sus asistentes, nunca llegué a conversar con él, nunca dialogué con él, y nunca me dio cara, porque siempre estaba de vacaciones, estaba de permiso, y nunca cerró, archivó el caso, porque ya no es a pasar cámara GESI, pasó cámara GESI mi hija. Y mi hija lo sindicó al hombre, Bala, Bala. Mi hija no sindicó ni a tío, ni vecino, ni hermano, ni mucho menos a mi persona. Ella sindicó al señor Bala, y justamente con la esposa del pastor fuimos a poner denuncia, y mi hija mismo fue y señaló la casa del hombre tal Bala. ¿Cómo mi hija conoce la casa del hombre? ¿Ese es el Bala? ¿Ese es el Bala? No, es un chofer, no sé, que yo ahí tengo su nombre que no recuerdo en mis expedientes, los tengo, que realmente, ¿cómo se llama? El caso lo han archivado, porque él iba a sacar la prueba de él. ¿Y la niña hoy tiene el bebé producto de esa violación? Ya el niño tiene tres años, y las autoridades, yo no firmé nada. Justamente no me dejaron ingresar a la fiscalía, porque yo sabía que iba indignadamente porque habían archivado el caso. Si, justamente, yo estaba, es el fiscal de la parte alta. Tapia. Tapia, el fiscal Tapia. Y comenzaron este, y dijeron que le iban a sacar la prueba al hombre y al bebé. Ya el niño tiene tres años, y yo reclamo, por favor, y pido ayuda a las autoridades, que, por favor, a ese hombre, conozco dónde viven. Porque yo no quiero actuar con violencia, sino todo lo he dejado en las manos de Dios, y que las autoridades hagan justicia. Que hagan justicia, porque realmente esto indigna. Ya no es el primer caso, son dos casos. Abusan porque como son especiales, y la mamá, la mamá no les interesa nada. ¿Por qué? Porque es una mujer descuidada, despreocupada, porque muere y pena por el hombre. Hasta justamente al hombre que tiene metido ahí, les lo quería mandar a mis hijos a un albergue, para dejarle la casa a él, con la mujer, y dejarlo con el bebé ahí. Dígame, y el niño, el hijo de su hija, en este caso, ¿qué apellido le han puesto? ¿Está no reconocido? No, está el apellido de mi hija, o sea, pero no está reconocido, no está. ¿Sólo tiene el apellido de usted? No, sí, no tiene, ajá, como si fuera su hermana, la, 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 su mamá. Amigo, ¿qué llamaba hacer a las autoridades? Bueno, yo hago un llamado a todas las autoridades, por favor. Yo soy una persona con discapacidad visual, no me puedo defender por sí mismo, porque no tengo los medios para poder contratar a un abogado, para que me defienda, por favor, al Ministerio de Mujer, a la Ministra de Mujer, no sé, a las autoridades, abogados, al congresista, por favor, que hagan justicia. Son dos jóvenes especiales, mi niña con discapacidad mental, ¿cómo se llama? Pero realmente yo estoy haciendo un llamado, estoy aquí, realmente hago un llamado para que, por favor, me ayuden, me apoyen y esto no quede impugne, porque aquí mañana, pasado van a ser, pueden ser sus hijos o pueden ser otras personas. Y realmente a todas esas personas que dudan de mi persona, yo, yo, yo vamos a demostrarles realmente que esto no es así como ellos piensan. Yo estoy dispuesto acá, pero el hombre que acosó a mi hija y tiene un niño, que, por favor, las autoridades le hagan la prueba de ADN, por favor. Y que esa criatura, porque yo a mi hija, la mamá de mi hija, como yo soy el papá de mi hija, y como el niño no tiene, pues, su pareja la manda a obligarme a mí que me pida por mi hija, entonces yo no lo he apoyado con cantidad, con mis posibilidades, que a veces yo he tenido algo, le he apoyado a mi hijita con algo. Acá hay un bebé, un ser humano, producto de una presunta violación, que tiene el apellido de la mamá, ¿no? Y que finalmente no es asistido económicamente por ningún lado. Ningún lado, así es.